Podemos irnos en paz. 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 ¡Felicidad! 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 ¿Quién es esa estrella Que a las hombres guía la Reina del Cielo, la Víctor María. ¿Quién es esa estrella que a todos vestirá, la Reina del Cielo, la Víctor María? Por este camino se ve una huella, es nuestro destino seguir esa estrella. ¿Quién es esa estrella que a todos vestirá, la Reina del Cielo, la Víctor María? ¿Quién es esa estrella que a todos vestirá, la Reina del Cielo, la Víctor María? ¿Quién es esa estrella que a todos vestirá, la Reina del Cielo, la Víctor María? ¿Quién es esa estrella que a todos vestirá, la Reina del Cielo, la Víctor María? ¿Quién es esa estrella que a todos vestirá, la Reina del Cielo, la Víctor María? ¿Quién es esa estrella que a todos vestirá, la Reina del Cielo, la Víctor María? ¿Quién es esa estrella que a todos vestirá,